La escuela en su casa. A través de este videíto yo les voy a explicar que ya nosotros habíamos visto un tema. El tema tiene que ver con el ser humano que somos y con esa parte que nos hace hijos de Dios, que es la parte de creatividad. Con un material que ya nosotros tenemos en casa, que es este librito de valores vitales con Jesús que se les entregó en la Escuela García Monge y que se trabaja a nivel nacional. Manos a la obra con tijeras, goma, su libro de valores, el cuaderno, porque ahí en el cuadernito vamos a poner nuestros títeres. Iniciamos con el tutorial para segundo grado. El libro de valores, el color naranja que es el de segundo, contempla en el centro de la página. Algunos grupos ya habíamos iniciado, dos figuritas de niña y niño. Tienen a un lado un rectángulo que dice anillo para los dedos. Vamos a poner el color real porque estamos discriminando entre lo que es natural y lo que no lo es. Entonces los títeres van a ser lo más real posible. Podemos ser creativos a la hora de colorear la ropita. Si se fijan no tienen piecitos, ¿verdad? Porque los deditos van a ser los pies de cada uno de ellos. Para eso, la construcción del anillo para los dedos es importante que lo hagamos con refuerzo, igual que las figuras. Recortamos, ¿verdad? Y una vez que ya lo tenemos recortado por el contorno, vamos a pegar este anillito para dedos aquí abajo, en la parte de abajo donde está la enagüita. Y hacemos lo mismo con el varón. Una vez que tenemos los dos niños, vamos a tratar de crear en el cuaderno de cada uno un tipo sobre. Un tipo sobre que nos permita meter los niños. Muchísimas gracias por su atención y mis bendiciones. ¡Gracias!